hola cómo están vamos a hacer un tic muy sencillo purificación o purification tus tapabocas y vamos a salir así es que necesitamos hacer solo esto una gota una simple gota de ramos y lo que vamos a hacer es ponerlo en la parte interna del tapabocas todo esto para que para todo el tiempo estar respirando un rico olor no tener todo el aliento cuando lo estamos mandando o en este caso está limpiando con nuestras vías respiratorias por supuesto cuando estar los restaurantes sencillo no informe con el teléfono 43 12 04 84